En el interín comienzan ya las burlas de la gente ligada a la muerte. ¿A qué me refiero? Sendero Luminoso, en la década del 80, las hordas asesinas de Abimael Guzmán, tenían organismos centrales, el comité central del partido, el Politburo, tenían una serie de divisiones. La más feroz era el ejército guerrillero popular, que eran los que hacían la guerra de manera directa, la guerra popular según ellos, los asesinatos, las bombas, los aniquilamientos, la muerte entera de pueblos, porque no querían estar con ellos. Ese era el ejército guerrillero popular. Pero tenían organismos de fachada, tenían a Socorro Popular, que supuestamente eran médicos y gente que le daba asistencia a los heridos en el combate. Posteriormente, Socorro Popular ya se desarrolla como un organismo logístico de panfletería, de sabotaje, vamos a decir, de baja intensidad, hasta que terminan siendo parte ya de escuadrones de aliquilamiento, como el que pone la bomba en Tarata, Socorro Popular. Habían artistas, ¿no es cierto? Los artistas del pueblo, sindicalistas. Y había un área que eran los abogados democráticos. Los abogados democráticos eran comandados por Marta Huatay, que en un primer momento, los abogados democráticos, están imágenes Marta Huatay, ya salía en televisión, ya hablaba de los derechos, de los pobrecitos. Ahí está Margot Liendo Gil, Marta Huatay. Marta Huatay terminó siendo, era miembro del Comité Central. Era miembro del Comité Central. Termina ella en el video cuando la empayan en el velatorio de Nora. Ahora, Augusta de la Torre, la primera esposa de Abimael Guzmán, termina siendo capturada en Dircote y Purga, condena a Marta Huatay. Y hasta el día de hoy está presa. Ellos eran los abogados democráticos, que salían en televisión, que hablaban de lo más normal, pero era recontra, terruca y asesina. Los abogados democráticos, acá a la vez sin imágenes, con Abimael Guzmán, con la Iparraguirre, con Osmán Morote, ese era el Comité Central de Sendero Luminoso. Margot Liendo Gil, Teresa Pantoja. Y señores, ayer, como es de burlón a la historia, se presenta un grupo de señores disque, los abogados por la democracia. Un tal noblecillo Aichea, que dice ser abogado chochera de José Domingo Pérez. Y el tal Bermejo. ¿Y qué cosa dicen? Dicen la verdad. Que quieren cambiar la constitución como sea el caballazo. Además, Castillo también dice, y este es un mensaje para la derecha bruta y acobardada, y para los ignorantes que creen que no, que esto va a ser suavecito, y que los caviares van a ser la bisagra, y que va a ser un gobierno moderado, y que Pedro Franque no va a que estatizarte, que Campodónico no te va a quitar, que yo te puedo negociar el porcentaje de regalías, yo hago que no te quiten tu popedad, no te preocupes, contigo no van a chocar, porque los caviares siempre están prestos a medrar del Estado y a chupar sangre sin trabajar. Son ladrones en potencia, cosas que también saben los rojos. Entonces, ¿cuál es el tema? No, no es comunista, no es chavista, no te voy a quitar tu propiedad privada. Voy a respetar la constitución, los organismos. Todo eso es mentira. Sí van a cambiar la constitución. No va a funcionar el TC, no va a funcionar la defensoría, no van a existir los organismos públicos reguladores, pero si es para nada, para ellos. Va a haber un cambio feroz que va a destrozar la economía y está bien que la destrocen porque eso es lo que ellos quieren. Porque no vayan a pensar por ningún momento que a ellos les importa que haya millones de peruanos muriéndose de hambre. Ellos de esos millones de peruanos van a gastar una base social, les van a dar 1.200, 1.300, 1.400 soles mensuales y van a tener en buen romance una base social estirando la mano sin necesidad de trabajar. Esto va a ser peor que Venezuela. Hay gente idiota que cree no va a ser Bolivia, no. Va a ser peor que Venezuela porque Venezuela cuando recién sube Chávez tenía los petrodólares. Venezuela era un país de gente libre y de gente de una inmensa clase media y media alta y rica además. Que vivían tranquilos, tendrían gran clima, todos comían. Venezuela no había desnutrición, no había extrema pobreza. No vayan a pensar. Han tenido que largarse de su país para 7 millones de venezolanos porque se estaban muriendo de hambre. Bajaron 10 kilos de peso en promedio. Los perros caminaban en la calle, no había comida ni para los perros, como pasa ahora en Venezuela, que tienen que escarbar en la basura, los que no reciben la plata del Estado. Lo que viene es el cataclismo económico. Escuchen la conferencia de prensa de los que ahora se llaman abogados por la democracia. ¿Recuerdan? Los abogados democráticos de los 80's ahora son los abogados por la democracia. Y Bermejo dice claramente que van a cambiar la constitución y se van a asurrar en lo que sea con un referéndum, pidiéndolo al presidente, no pidiéndolo al caballazo, porque ¿qué van a hacer? A la hora que destrozan la economía se genere el descontento. Sube el dólar. ¿Ya ven? No se pudo. Ahí estaba Velarde que decía es culpa de los ricos que se han llevado su plata. Hay los mineros que no venden. Ah, es culpa de los bancos. No pagues tu tarjeta. Destrozar la economía es parte parte de la mecánica para llegar al objetivo de patear el tablero de la constitución. Si se consiguieron su salvador de solar antes, que sea el tonto útil. Bueno, ni tan tonto, porque Buenos Negocios ha tenido su familia. Para patear el tablero constitucional, para dar un golpe de Estado mal hecho, pero por la parte de los caballos recón y todavía lo han convalidado en el TC, diciendo que sí se puede hacer cualquier política de gobierno como una cuestión de confianza. Tienen todas las armas puestas en la mesa por Vizcarra, por sus halladeros y por la prensa peruana mermelera y sinvergüenza, porque ya está hecha la plataforma de cómo van a destrozar el país económicamente y cómo van a destrozar el país legalmente. Si no lo quieren entender, ya no es por una cuestión de falta de voluntad. Y acá me refiero a los que saben de leyes, a los que son abogados, ingenieros, contadores, PhD, MBA, fififi, fafafá. Y así esto no lo entiendes es porque eres bruto. Mira lo que dice Bermejo, mira lo que van a hacer, te van a cambiar el régimen de propiedad. Te van a quitar las licencias mineras, las licencias pesqueras, las licencias bancarias. Si no quieres entender que cuando te cambian las reglas de cualquier juego, cambia el juego, ya es que eres bruto. Veamos. Perú Libre está obsesionado con cambiar la Constitución. Acá dice con claridad referéndum para que se consulte a la ciudadanía electoral de Perú para reformar de manera total la Constitución política del país del año 1993. Y es que si en algo coinciden los dos grupos de Pedro Castillo, tanto con el de Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza, es en tirar al tacho la Carta Magna de 1993 y redactar una nueva Constitución sí o sí, por lo que agotarán hasta la última instancia. Claro, ¿es lo que prefieres un tema de la única vida o están planteando de repente de la única vida? No se puede captar ninguna observativa, porque recuerden como les decía, este es un tema que ha sobrepasado a cualquiera de nosotros. Hoy, Perú Libre, encabezado por Guillermo Bermejo, se reafirmó en su idea y adelantó cómo concretarán el cambio de Constitución. La primera fórmula será la recolección de firmas. La recolección de firmas ya comenzó. La segunda fórmula será con la presentación del proyecto de reforma constitucional impulsada por el mismo presidente, la cual deberá ser aprobada por mayoría en el Congreso. Y por eso nosotros vamos a respetar los conflictos constitucionales, seguramente el profesor Castillo cuando nos toma la presidencia en su momento convocará y veremos si en el Congreso es la suficiente voluntad política de cumplir con lo que prometieron en campaña. Pero esas son las rutas democráticas. ¿Serán las únicas vías que Perú Libre utilizará para lograr el bendito cambio de Constitución? Y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar, ¿no? con todo el respeto que se merecen ustedes y sus penultudezas democráticas, quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. ¿O podrá Perú Libre utilizar la vieja fórmula antidemocrática de disolver el Congreso, dar un autogolpe y cambiar la Constitución como lo hizo el expresidente Alberto Fujimori? Guillermo Bermejo no descarta la idea. Esperemos que lo que pase, yo no tengo buena máquina, para ver un papá, soy muy optimista, soy sincero, soy muy optimista, yo creo que va a ser concluyente el truco de este. Para justificar el cambio de Constitución, Bermejo recurre al clásico discurso populista donde el papá Estado resuelve todos los problemas de los ciudadanos, mientras que la empresa privada termina siendo la mala de la historia. Así que de ninguna manera se piensa cambiar ningún tipo de capítulo en la Constitución para que sea esta reelección presidencial. Nos dicen por ejemplo que tenemos la libertad de escoger la educación de nuestros hijos, ¿eso es real? Eso no es real. Con 9.20, con 9.30 al mes tú no tienes la opción de escoger la educación de tus hijos. Pero si en algo tiene razón Guillermo Bermejo es que este cambio de Constitución no sería necesario si la derecha peruana y los gobernantes de los últimos 20 años hubiesen logrado que el sistema político sea de utilidad. Si la derecha de este país no es unidad de las cosas que nosotros no esperamos en la situación. Ese desprecio que han tenido por la población, ese desprecio que han tenido por las comunidades de la vecina, ese desprecio que han tenido por los estudiantes, por la gente humilde, se ha reflejado en la sur. Sin embargo, lo que Bermejo omite es que la buena situación económica que tiene el Perú es gracias a la Constitución de 1993, donde el país logró reducir los índices de pobreza hasta en más del 12%. logrará la meta política que tiene Perú Libre por las vías democráticas o terminarán recurriendo a las viejas mañas de sus adversarios políticos. Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Oh! Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.